Música Esto se lo va añadiendo para poner fin de que no se queden pobres las trenzas. Música Esto se corta con el fin de que asiente bien en la vasija. Música En ese caso, hacíamos mala. Tienes araña natural, telas de araña buenas y corta la hemorragia radicalmente. Ahora lleva 16 mil millones. Ya les he dicho que se trabajó, era más dócil que el otro día, se hace en la planta fórmula. Se le pega un poco con claviza con el fin de que asiente la mimre. Estas normalmente son vasijas que se usaban de una roba para bilinear. Se usaban las cestas estas porque eran muy prácticas llevarlas con una mano, ¿sabes? Mejor que los cestos de dos anjas. Esto es para lanza ya, ¿eh? Esto es hacer el cierro de las trenzas para hacer lanza ya. Y esto es para lanza ya. Y esto es para lanza ya. un sábado corta, igual que hacer esa pequeña, pero es claro. Este se lanza, se lanza la vasija, ahora se corteje, no lo hago bien la punta esta, no tienes las tijeras, las que no voy a conseguir. Bueno, ahora ciérralo ya, eh. Bueno, ya está. Ahora ya, hay que retorcerla bien, que si no, no pasaría. Hay que retorcerla bien, y con la clavija se le perfora por aquí. Sobre la plancha tejida de un serón, dos cruces de cuatro mimbres superpuestas entre sí, hacen ocho columnas, que separadas de a dos, darán dieciséis. Estos pilares serán entrelazados y reforzados hasta obtener consistencia, tras la que trenzas y tejido cerrarán el aire en un sólido volumen. Los crujidos de la materia, los sonidos de las tijeras, el rasgar del cortete y el silbar de las varillas acompañan la labor del artesano y acunan el nacimiento de un bello objeto. Esto es una vendimaera para vendimial. Una mano se lleva, con la otra se lleva el cotete. Entonces, se llena de uva y se vacía. Y esto es mi trabajo de cestero. Estas vasijas se hacen, precisamente, yo trabajo entre mimbre y caña. Cuando quiero una vasija que restaque un poco, hago una guía de caña, otra de mimbre, otra de caña, otra de mimbre, tejiendo una de cada, una caña, una mimbre, una caña, una mimbre. Entonces sale un tejido muy bonito. Y es esta la caña y esta la mimbre. Por eso, este trabajo es, si se quiere hacer, mayormente para decoración. Y fuerza también le da, porque sujeta más la moldura de la vasija. En que se hace la funda de abajo, se mete el garrafón. Entonces, aquí se le meten unos pilares postizos y se hace la funda, que es otra pieza. Esto es una terrera. Mayormente se emplea para trabajos de las piezas, de tierras, cascapos, tierra, mueven todo el estérculo y todo. Y se usan. Y una vez que se han usado, hasta que se rompen. Y esto es eterno, no se rompe nunca. Estos son cuevanos que se usan, una pareja, para la caballería, dos cuevanos. Lo cual caben unas seis arrobas próximamente. También se hacen otros más pequeños, que se usan cuatro la carga, que hacen las doce arrobas también. Y va una a cada lado de eso y llevan uvas. Mayormente se hace para uvas esto. Si una a cada lado de la caballería, se carga. Si va una persona solo, se pone una mesa a un lado, se deja un cuevano y al otro se hace a mano. Esto es una caracolera que se hace para guardar los caracoles, porque cuando se cogen mayormente no se pueden comer. Entonces se depositan aquí y se llena hasta arriba, o lo que quiera uno tener. Y después se van sacando, llevan una tapa y se van sacando poco a poco y aquí se mantienen bien. Y el caracol aquí se mantiene en la baterica. Esto se llama una baterica. También se usa para pescar. Las hacen en sitios con unas mimbres aquí en la boca, las meten a favor, a contra el agua y traen las sanguílas. ¡Muy bien! Junge 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 hết Junge 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 ¡Gracias!